Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve siempre en la cantina un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que acompaña y me dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con el vino Al contrario le recuerda mucho más su corazón Una noche como un loco mordido a la copa de vino Con su cartante fino que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina ese grito que a todos estremeció No te apures compañeros, me destrozó la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella traicionera de ese beso que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor ¡Gracias!